De vuelta en la cocina nos encontramos con un invitado muy especial aquí en la cocina de Ellas y Tú, Jorge Chanis del Buendiente. El Buendiente es un blog donde puedes encontrar todo en cuanto a comida se refiere. Jorge visita desde los restaurantes más finos hasta los recovecos más chiquitos. Bueno Jorge, bienvenido a la cocina de Ellas y Tú de vuelta, cuéntanos qué nos vas a preparar el día de hoy. Bueno Ani, para complementar tu menú mexicano he decidido hacer unos tacos de pescado fritos con una salsa de tamarindo. Como sabes el tamarindo está en temporada así que quiero animar a todos ustedes en su casa a hacer esta salsa muy sencilla. Ok, lo primero que hay que hacer es una mezcla sencilla de apanado, que vamos a utilizar cerveza. Es importante que tengan la cerveza fría para que la salsa agarre una contextura que nosotros queremos. Ok, lo primero que necesitamos es una taza y media de harina, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, 12 onzas de cerveza fría. Para asegurarnos de que la mezcla se va a adherir al pescado necesitamos secarlo un poquito para eliminar el agua. Lo sumergimos en la mezcla que ya tenemos, eliminamos el exceso. Listo, cuando eliminamos el exceso lo tiramos a aceite bien caliente. Luego de 4 minutos que ven que el pescado está tomando este color que ven en pantalla, doradito, los pueden sacar. Ahora con nuestra sartén ya caliente vamos a hacer nuestra salsa de tamarindo, que como les dije anteriormente está en temporada, así que los invito a utilizarla en sus casas. Esta es una salsa que no tiene medidas, las medidas básicas son el tamarindo, el conceder de tamarindo, el agua, el ajichombo y el azúcar. Los invito a que vayan probando para ver la contextura que a ustedes más les gusta. Vamos a revolver y a dejar que hierva para que vaya agarrando una contextura de un sirope. Otra parte muy importante de nuestros tacos de pescado es una especie de pico de gallo que vamos a hacer. Solamente consta de tomate que ven enfrente y ha picado entre cuadritos. Cilantro, un manojo de cilantro como vieron en mi mano. Y tenemos el jugo de un limón. Para darle esa cremosidad a nuestros tacos vamos a hacer una mezcla de partes iguales. Aquí estoy utilizando media taza de crema cultivada y media taza de mayonesa. Ya para finalizar nuestro ingrediente, las tortillas de maíz blanco me gusta pasarlas por la parrilla. Para que agarren esa textura suave que necesitamos a la hora de armar nuestros tacos. Ya con nuestras tortillas de maíz blanco calentadas vamos a armarnos nuestros tacos de pescado. Yo agarro mi tortilla, Ani. Y agarrar este pedazo grande de pescado que tengo acá. A tu gusto tenemos este repollo blanco cortado. Ahora tenemos nuestro estilo pico de gallo de cilantro y tomate. Luego nuestra crema que como les dije anteriormente es mayonesa y sour cream. Y para finalizar la dulzura y el picante de nuestra reducción que hicimos con el tamarindo y ajichombo. Aquí nosotros ya estamos listos con nuestros tacos de pescado. Ustedes en su casa espero que se animen a hacer esta receta. Muchísimas gracias por invitarme. Los animo a seguirme en mis cuentas de El Buen Diente. Mi blog elbuendiente.com. En mis cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Bueno Jorge, un millón de gracias por venir a la cocina de Ellas y Tú y compartir con nosotros esta receta. Espero que les haya gustado y más adelante vamos a preparar otra deliciosa receta aquí en la cocina de Ellas y Tú.